Ahua, 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 ahua Venía una señora rodando a una mujer, una mujer, compadre, rodando, era como un, o sea, arriba estaba la vaina y había un barranquito y acá abajo la calle, la mujer apuñalea Entonces venía otra mujer, me agarró por aquí, llévela Santiago, sálvele la vida Vea compadre, yo empecé, yo dejé esa vaina, está loco, nos metimos a la fiesta, está verminio, está esa pista así, yo empecé a bailar, yo nada más sentía los codazos Y no te quejes Mi hermano, toda la noche la pasé al lado de la cantina, hacia atrás, en una esquinita, con un traguito ahí, viendo la fiesta Y cuando haya luz Viendo la fiesta, digo, de aquí no vuelvo más, nunca Usted que tiene esa facción así, media cueña, que para allá poco no hay mucha gente, donde usted se parezca a alguien de por allá, se lo guardan No vuelvo a ese lugar más nunca, tengo entendido que mi tío Plinio fue maestro por allá, educador Un guerrillero Padre, yo creo que ya hemos hecho unos buenos cuentos No sé si quieres tocar algún tema específico, parece que, yo quería hace rato preguntarle a alguien que tuviera que ver con el tema de leyes, cómo se pudiera hacer Antes me diste un buen par de ideas Una idea aquí que me surgió de allá para allá, pero sentándose sesudamente, pidiendo también otras opiniones, pudiera salir un proyecto bueno Respetar el nombre, no puedes evitar que la gente cante vallenato Lo que sí puedes evitar es que se llame cantadera de décima en un lugar donde la gente está cantando vallenato y bachata Y que tengan sanciones, una ley tiene un propósito, para regular, para orientar, para corregir una situación jurídica, social, para eso está la ley, la ley no está hecha caprichosamente, bueno, entre comillas, a veces se hacen por capricho y para beneficiar ciertos grupos, pero aquí sería por rescate de la décima, esa sería la exposición de motivos sería para eso Yo voy a pedirle el favor, mira esto No tienes a mitad con Luis Rafael Cruz Sí, claro que sí El hombre está poniendo unos proyectos, no por hacerse propaganda, porque no es amigo mío, no lo hemos tratado, pero él es un hombre que yo veo interesado por el pueblo Muchos dirán, porque va a salir gente como esta, con tantos problemas que hay en el país, la gente llevando una ley por la décima Porque en esos planes nos ponemos Va todo ahí Vea, el espacio de la asamblea está para regular toda situación que nos compete No es que nos vamos a dedicar exclusivamente tres meses a perder ni el tiempo, porque no es perderlo, y rescatar nuestras tradiciones Ni un minuto que utilicemos en el rescate de lo nuestro, es tiempo perdido Mira hermano, voy a pedirte el favor a ti, para ponernos de acuerdo con un Mario Ulises Nieto, ¿sabes quién es? No Un folclorista de Los Santos, él es guarareño, pero ahora vive en Macaraca Vamos a hablar con... quiero sumar, quiero sumar gente pensante, como dijo él, gente se suda Porque si solo hacemos lo que... o si solo yo propongo lo que yo pienso, creo que está mal Hay que agarrar muchas ideas, preguntarle a un Luis Cholo Bernal, que creo que pertenece al Ministerio de Cultura Sí, creo que sí Y ya con alguien como él, que también es... José Augusto Brose Con Brose Tiene una posición muy definida respecto a este problema Escribir algo, escribir algo bueno, escribir algo amplio para todos Tratando de sumar a la mayoría de la gente Y simplemente sacándole lo que le quita la autenticidad a la décima panameña Y hacer una propuesta, me parece... Y estar preparado mentalmente con tiempo, hay que estar preparado porque van a salir voces De todo De las que van a decir, están coartando un derecho, es una libertad, yo toco como quiero, canto como quiero y canto lo que quiero Esa es mi libertad, esto es una imposición, esta es dictadura, va a salir miles de ideas Pero las cosas grandes se hacen con valentía Así me meto Si queremos hacer algo Y si no, aguantémonos y esperemos como ver, esto se destruye Sí, porque para allá va, para allá va Y es simplemente algo positivo No se le puede quitar a la gente que cante ranchera Pero no en un lugar o en un evento donde se promocionó como una cantadera décima Mira, en mis tiempos se cantaban rancheras en la cantadera, pero era distinto Y yo digo que hasta eso es tolerable Miguelito Rivera lo hacía Cantaban, Miguelito, tú que ves el canal porque yo sé que eres, ya te entrevistó Juan Carlos Se cantaban unos corridos muy bonitos El difunto Toñito Vázquez se cantaba unas baladas, pedía la guitarra Ahí era, apretame la guitarra, va, cantame algo Pero no era en el torrente, era en el entremés Aparte Y se cantaba algo, Toñito Vázquez se cantaba una ranchera que tiene una voz excelente para eso El mismo Armando Aisprúa Pero se hacía de esa manera Entra meses Hasta que vino un loco y dice esto se puede hacer en medio del torrente Y ahí es donde pienso que va cambiando todo Y mira que ha pasado algo Yo he visto gente publicada en redes sociales Facebook, Instagram Publicando un pregón Y yo les comento Publicando un pregón Y yo digo acá Y la décima para cuando Porque no tiró ni Saloma Y dice, escuchen eso Dice, mira que belleza Esos son los títulos que le ponen Y es una pieza de un piano Es un bolero Y va a caer la décima ¿Dónde quedó? Sí Belleza de vos me imagino que debió tener Balbino lo llamó para preguntarle cómo llegaba a esos tonos ¿Cómo hiciste muchachos? Ven para acá, reemplázame Ahí tiene Balbino Jorge que tiene una voz nuevecita Jorge, imagínate No hay forma de No hay forma de que ustedes canten mejor que los que cantan de verdad Y otra cosa, mira Yo te digo ¿Será que el cubano Cuando va a cantar en las plazas cubanas Que se cantan esas hermosas canturías Que hacen ellos de sus De sus ¿Cómo se llama? De su repentismo ¿Será que empieza el punto cubano Y ellos tiran una canción panameña? ¿Será que ellos se cantan un pedazo de una ranchera? ¿O será que un cantor chileno se canta un pedazo de vallenato? Miren, ni los cantores que son los troveros del área del pacífico colombiano Del llano y los del pacífico que cantan décima Barranquilla, Montería Y le mando un saludo a Mary Suescun Que es un fenómeno de la décima en Colombia Improvisadora Pregunte si Mary cuando va a cantar décima Canta un vallenato primero Ella canta décima Entonces, ¿por qué nosotros Hemos hecho ese licuado tan horrible? Que no sabe a nada Que ya no es sancocho Como dice Juan Carlos Y usando la palabra de él Esto es sopa de paquete Eso es lo que ha salido de nuestra décima No tenemos identidad, compañero ¿Lo perdimos? No sé el término exacto No sé si es enculturamiento o aculturamiento Es donde la gente Toma O sea, donde la cultura de uno Es más Suave, por decirlo así No predomina tanto Y entonces entra una cultura Más dominante Ejemplo Ya la tortilla muy poco se escucha aquí en Panamá Ahora todo es arepa Sí Ponte a ver Nos colombianizamos y nos venezolizamos Ahora, cuando yo veo eso Y la pruebo, adivina qué es Es tortilla Es tortilla Entonces, arepa Ahora es arepa A mi hija le encanta La tortilla Yo le hago tortilla Yo sigo la tradición De mi abuela De mi mamá Que me Venimos con esa costumbre De desayunar tortilla Tortilla De desayunar Mi abuelo decía Que en paz descanse Eulogio González Hombre que va para el monte Tiene que comer tortilla Entonces tenemos una cultura Con la fábrica Perdón, con el ferrocarril de Panamá Luego el canal de Panamá Somos lugar de tránsito Lo que trae consigo Muchos elementos extranjeros Que se inculturaron en la nuestra Y predominaron Ahora, decir que la décima es nuestra tradición No, tenemos un montón de cosas Los costeños tienen su calipso Tienen su reggae Tienen su comida Su escabeche Tienen sus otras tradiciones Porque es que aquí Somos un crisol Un crisol de raza Eso es una cosa Que seamos crisol de raza Y otra es que hoy día Dejemos que nuevas disposiciones culturales Invadan a nuestra Y la desplacen La desplacen Que eso es lo que preocupa al final Y la desplacen Yo he comido En varios estados En Estados Unidos He comido en varios restaurantes En Colombia En Costa Rica En China En Hong Kong Pero adivina Donde está la mejor Y más rica comida del mundo Haga lo que quiera Su paladar Se lo hizo su mamá Una señora Yo lo otro es bueno Está rico porque nunca lo he probado Y es novedoso Pero lo mío es mejor Haga lo que quiera No puedo Y en ninguna parte Usted come con la confianza Que come aquí en la casa Entonces yo no entiendo Por qué Desplazan algo Que es lo mejor Sí Por algo que Que es bueno también Que cada país tiene Su aporte De cultura Excelente Está despreciando un pargo Para comerse un cangrejo Pero no es mejor Que el de nosotros No es mejor Que el de nosotros No me da la gana Que sea mejor Yo he escuchado Yo he escuchado los torrentes Afuera Sí Suenan bonito Pero nunca como un gallino En mi caso ¿Y tú sabes cómo admira a esa gente Nuestros torrentes? Me lo dicen Tenemos una variedad inmensa Una amistad con payadores Con troveros Con repentistas Cubanos Puerto riqueños Canarios Mexicanos Chilenos Peruanos Colombianos Venezolanos Que hay una riqueza En Venezuela muy grande Argentina Casi todo lo cantan En un solo son Hermosos Chilenos Y admiran La diversidad que tienen Nosotros tenemos alrededor De 27, 28 torrentes Torrentes Distinto Y todos se cantan distinto Se saloman distinto Se tocan distinto Entonces Teniendo tanta riqueza ¿Cómo vamos Teniendo una mesa servida Con un banquete Tan Tan exquisito Trae una hamburguesa En el bolsillo Para cometerla Al lado de una Un hot dog Al lado de un lechoncito Asado Con un tamal Comiéndose un chorizo De desperdicio Después Es verdad No se compara Tenemos que hacer Un análisis De verdad que si Que va a pasar En 50 años Que nos queda Ver A la décima Que Usted como padre Si algún día Le llegan a preguntar Papa Había una cosa Que se llamaba Cantadera Que es eso Déjame buscarte En youtube Yo creo Que en ese tiempo Había un tipo Disquedonoso Vamos a ver Si ahí sale algo De lo que era La décima Y que solo Queden los recuerdos Horrible No me hagas llorar Ya le dije hace un rato Esos panoramas Yo me los pienso Y lo he hablado Todavía tuve una charla Con Edison Barba Allá en un supermercado Como de Una hora Parado ahí Y Edison A pesar que es un guitarrista Activo Y es joven Tiene la misma inquietud Que yo tengo Y está preocupado Por las mismas cosas ¿Qué significa esto? Yo le dije a Edison Mientras que haya muchachos Como tú Que todavía estén preocupados Tenemos una esperanza Pero él me decía Valerio Pero es que hay que hacer algo más Ese es el algo Que qué Bueno Entonces aquí hay un programa Como el tuyo Que puede servir De plataforma De lanzamiento Para ver Si hacemos algo Ya más concreto Yo voy a hablar con Luis Cholo Bernal A ver si él me apoya Me parece que él tiene Tanto el puesto Tiene el contacto Como el nombre Para Coño Es Cholo Bernal El que lo está promoviendo Y si el hombre me apoya Voy a pedirle a usted En el tema De tanto conocedor Como Como En el tema jurídico Como el tema jurídico De escribir algo bonito Y también Cuando ya tengamos Algo bonito Vamos a incluir A folcloristas De todo el país Para que opinen Para ver cómo podemos Modificar Entendiendo Que Necesitamos Refrescar La imagen Pero sin perder La identidad Juan Carlos Y tratando De Volver A la calidad Todo ente Como quiera que se llame Esto es filosófico Tiene dos componentes Uno de forma Y uno de fondo De fondo Tú puedes tocar la forma El día que te metas Con el fondo Y eso dejó de ser Sí Cambiar la esencia Y cuál fue la forma Ah que una vez Esto se tocaba Con mejoranera Con mejorana Y hasta con socavón Se acompañan décimas también Y con Ravel Luego apareció una española Con Quique Subía Que la popularizó A nivel nacional Pero no perdió Cambió la forma Pero no el fondo Pero el fondo Se mantuvo Sí Y salieron los cantores Pille Collado Que Paz Descanse Moisés Samaniego Toda esa generación Del Yo diría El siglo de oro De la décima panameña Con Agustín Rodríguez Con todos esos artistas Que ya hemos hablado De hoy Y se mantuvo El fondo Luego vino Y quiero ampliar ahí Luego vino Un Edwin Ceballos Y un Sergio Cortés Y también Alex Corrales Modificaron la forma Pero el fondo Se mantuvo Ahorita el problema Es que el fondo Se tocó el fondo Se está trastocando Y hasta en la décima Tanto así Que yo Escucho una décima Y me he dado cuenta O sea una cantadera Y me he dado cuenta Que ya el lugar Premium Que era el de la décima Ya dejó de serlo Ya la décima No es el centro Del espectáculo Son otras cosas El verso de la amistad Es la botella Es los amigos Es el padrino Es el pregón Es la canción Y eso no es sostenible En el tiempo Eso también Como todo va a pasar Va a llegar un tiempo Donde se agota Y entonces no tenemos Ni chana Ni juan Entonces hay que ponerle Otra mojiganca Como decía mi abuela Hay que ponerle Otro adorno A saber cuál será Será subir un reggaetonero A una tarima De cantadera Me gustaría que nos despidiéramos Con otro torrente Compañero Para que la gente vea Que diablos Toca bien Y tantos años sin tocar Y está igual esto De lo que me acuerdo Vamos a Vamos a tocar un gallinito El gallinito si es suave Y liviano Y fácil de cantar No el mesano Es un cuento ¿Qué te parece? Eso de que es suave Y liviano Y fácil de cantar Mezano Mentira Es difícil Es alto Es complicado Y si es con mejoranera Mucho más Mucho más Tiene muchos dejos Debe ser que algún locutor Rimo algo No es que Eso lo cantó Agustín Rodríguez Y Meche Acevedo En una En un En un En un Disco de producción Tamayo Y dice eso Cuando se empieza a tocar Siempre se empieza En Mezano Por lo suave Y lo liviano Y lo fácil de cantar Y ha quedado en nuestra mente Que es una verdad Que es una verdad Una verdad para Agustín Que era un fenómeno Que le diga a Tano Que torrente es difícil Para Tano Claro Para Toñito Vázquez Para Yasmín Muñoz Para Raquelita Para Daira Que torrente es complicado Con esos galillos Que tienen Pueden Pueden Porque pueden Porque pueden Pero hay otros cantores Que dicen No me cantes tal torrente Que ahí Si lo podemos Evadir mejor Bien Vamos en gallinos Que si es sencillo Y si es fácil Nos despedimos señores En un gallino Yo diré un par de palabras Y nos vemos en la próxima Juan Carlos Yo quisiera Saludar a mi esposa Por supuesto A mi esposa Agustina Reyes De González A mis tres hijas María Fernanda María Belén María Laura Que les gusta La décima Y lastimosamente Ninguna canta Cantan música De cualquiera Menos de décima Pero no cantan décima Pero les gusta mucho A mi mamá Fernanda Allá en la mata Que gracias a ti mamá Yo también Aprendí a amar esto Porque lo que mi papá amaba Tú lo amabas también Y me ayudaste Siendo mi cómplice Para que mi hermano Francisco No me quitará la guitarra Así que tú también tienes parte En esta historia Gracias mamá A toda mi familia En Potrero Atalaya En la mata Al poeta Zacarías Saludo a toda la gente Al papá Y tú nunca has hecho radio Don Tivo Marín Yo, sí Sí Es un programa Estoy envidiando al hombre Tiene todo de vos Y un porte para hablar con un padre Sí Le metemos también a eso Pero de manera empírica Con la iglesia Ok Así que Nos vamos en gallinos entonces Por favor Anúselo Me quedé corto Está buena Está buena Con llave Con llave baboso Pero de verdad Que estoy acordando Un minuto de palabras Chilipigueras Pero se me olvida Usted está acordando De uno muy grande Ese tipo también Tiene una forma De Proyección Bárbaro ¿Cómo que se llama el programa de él? Seguridad Con sabor interior Con sabor interior Donde no maquillamos el folclore Que yo estoy tratando De hacer lo mismo Esto es a lo real Sin maquillaje Esto es sin maquillaje Esto es Lo que sale Y un solo tiro Has visto que no hemos cortado Y yo no voy a editar nada Es un solo tiro Nos vamos en torrente De gallinos ¡Gracias! Será difícil Volver a eso Será Será malo Volver a lo autóctono A lo real A lo bonito Yo lo único que los invito Es a que escuchen eso Si eso está feo Y es necesario cambiarlo De modo Bueno Se aceptaría Pero de verdad Se escucha feo De verdad Eso aburre Al público De verdad Si se tocara Y se cantara Con ese sombra La gente no iría a la cantadera Ese es el análisis Que ella hace No es lo que yo diga Yo no tengo la razón Yo lo único que quiero Es que analicemos Que invitar Al análisis Al debate Para refrescar las cosas Adaptarlas a los nuevos Requerimientos Por decirlo así Sin eliminar La autenticidad De nosotros No podemos Dejar de ser Auténticos Señores Ha sido una entrevista Más Compañero Valerio González Gitarrista Retirado Y ya escucharon Al hombre Habla mejor que yo Saben más que yo Es el que viene a estar acá Así que amigos Hasta la próxima Belleza compadre Maestro Maestro No cansa hacer eso Antes era desde las 5 de la tarde Hasta las 10 de la noche 10 de la noche Antes no me cansaba La verdad que no Hoy día por mi problema de salud Vivo deshidratado Porque los míos son vómitos Son diarreas Son varias cosas Y me deshidrata Y me acalambro Por la deshidratación Entonces se me encarrotan los dedos El calambre Es por la falta de potasio Por la falta de potasio Porque lo estoy botando Ahora te voy a decir Un par de cositas Muy interesante Sí Ahorita te voy a decir Un par de cositas Compadre ¿Qué le pareció La controversia? ¿Qué le pareció la...? Excelente Yo había pensado Hasta cantarme una vaina Por aquí Pero... Y yo he quedado sorprendido Contigo maestro De verdad que sí Chuch Falta mucha cosa En YouTube Hay un canal ¿Qué va? Me sale la voz Están nobando Y más que... Canté al final Debí haber cantado Al principio Al inicio Que te quería cantar No hemos tomado agua No nada Una estrope Me dijiste que son unos nódulos Sí, tengo nódulos Y tengo que operarme Pero el doctor dice Que puedo vivir con eso Nada más que no puedes ser cantador No Lastimosamente Yo antes Desalumaba Yo antes tenía un tono Y ahora no puedo hacer nada Yo me canto toda una misa Pero yo me voy al... Al tonito mío Claro Pero en una décima Al cómodo En la décima hay que gritarla Pues si la grabo mañana Que esté mejor Y te la mando por ahí Para que escuche Una estrofita Que había hecho O para que sabes En YouTube Hay un canal Del verso Y del socavón En donde De la tradición Tiene un sitio natural Juan Carlos sigue leal Pero no ando en condiciones Pero sabes que si te iba a pedir compadre Yo te voy a mandar el link De este muchacho que te dije Que grabó Para que veas como él lo hizo Y ese torrente tuyo Por favor Grábamelo Para dejarlo en YouTube Y el muchacho que quiera Y te aseguro Que lo van a instituir Porque está alegre Está bonito Lo que pasa es que yo Me estaba retirando Ya cuando Cuando lo creé Que si me hubiera quedado más tiempo Lo hago más popular Y el amor en la buena Lástima que no me quiera Mi vida me está matando Mi vida se fue con ella Con ella se fue mi vida Morenita de mi vida ¿No se hace más o menos ahí de ahí suavecito? Sirve en frío y para chacotería Para cosas alegres En el nacimiento Lloró la naturaleza Se apagó el sol de tristeza Se ennegreció el firmamento Se apagó el sol de tristeza Se ennegreció el firmamento Desde entonces un lamento De muerte dentro me suena Como un huracán que truena Busco auxilio y no lo encuentro Cual si llevará por dentro De mal es una condena Cual si llevará por dentro De mal es una condena Toñito en ese verso Bárbaro Y el bebito me dijo aquella vez Ah porque Toñito lo escuchó también Una vez en Martín Grande Digo y bebito quiere grabarlo Y dice No, no, no Con bebito no El papá de los Vargas Muy, 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 muy bueno De verdad que sí Eh compadre Excelente todo De verdad que sí Y yo he quedado Sorprendido De la décima Que la gente Conuncia Y este canal tuyo Creo que va a poner De relieve Muchas cosas Que están como estandidas Señora, ¿cómo estás? ¡Gracias!